¡Vamos, Vargas, mi hermano del alma! ¡Con todo cariño, el sexto! ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¿Verdad qué sorpresa? Mis alumnos de sexto que se van a Bariloche, ¿eh? ¡Ya se van a Bariloche, eh! Así que bueno, para vos, Edu.